Bienvenidos, en esta clase vamos a instalar Eclipse, solo tenemos que descomprimir el archivo que descargamos en la clase anterior con clic derecho entonces, con cualquier herramienta, aplicación para descomprimir si estamos usando Windows o Macintosh, pero si estamos usando Linux por ejemplo podemos usar el terminal con el comando targez, en mi caso con Windows, con clic derecho extraer aquí, esperamos que se comprima perfecto, abrimos la carpeta Eclipse y ejecutamos Eclipse.exe lo primero que pregunta es en qué carpeta directorio vamos a guardar nuestros proyectos de Java en nuestro caso con Spring, por defecto propone la carpeta del usuario en Eclipse Workspace pero vamos a cambiar esto, vamos a copiar el nombre Eclipse Workspace vamos a ir a la carpeta donde tenemos instalado Eclipse en Spring 5 y vamos a crear el directorio Eclipse Workspace perfecto, bien lo ideal es crear un directorio para todos nuestros archivos del curso para instalar Angular, para Eclipse, para guardar los proyectos, en fin, para todo pero que el nombre de este directorio sea lo más simple posible sin caracteres especiales, sin acentos, sin ñes, sin espacios en blanco en general ningún carácter especial nos podrían dar un gran dolor de cabeza se recomienda siempre en todo lo que es programación, en desarrollo editar caracteres especiales por ejemplo si estamos ejecutando nuestras aplicaciones en Java podríamos tener más de un problema entonces para evitar eso, nombre simple por ejemplo Spring 5 o solamente Spring Spring Framework o incluso Angular como le queramos llamar bien, continuamos con ejecutando Eclipse ahora vamos a buscar esta carpeta entonces dentro de Spring 5 seleccionamos Eclipse Workspace y marcamos esta opción para que no nos vuelva a preguntar y ejecutamos Launch perfecto, ya tenemos instalado Eclipse vamos a cerrar la ventana de Welcome de Bienvenida vamos a ir al menú, a Help Eclipse Market y en Find vamos a buscar por Spring acá tenemos dos alternativas Spring Tools 4 la última versión que es solamente para crear aplicaciones con Spring Boot la última versión es lo más actualizado mientras que Spring Tools 3 un poco más antigua además de trabajar con Spring Boot también permite crear proyectos más antiguos basados en configuraciones XML pero la idea es trabajar lo más actualizado posible con Spring Boot última versión por lo tanto con Spring Tools 4 estamos perfectos vamos a instalar esta última versión hacemos clic en Install Confirmar es importante que esté todo seleccionado perfecto, aceptamos la licencia, los términos y finalizar y acá recién comienza a instalar acá se puede demorar un rato si hay que paciencia bien, acá nos pide aceptar estos certificados tanto para SAP Microsystems como para Oracle Corporation seleccionamos ambos y aceptar ahora nos pide reiniciar Eclipse perfecto ya lo tenemos instalado así que vamos a cerrar Welcome y acá aparece el icono de Boot Dashboard de Spring Boot así que hacemos un clic y acá tenemos la pestaña por lo tanto acá vamos a tener nuestro proyecto que vayamos a levantar ahora si queremos crear un proyecto con Spring Boot un proyecto Spring simplemente con clic derecho sobre el Package Explorer New Otro por acá tenemos que buscar Spring Boot acá podemos importar un proyecto existente o bien podemos crear un proyecto desde cero como por ejemplo aunque en esta clase no lo vamos a crear pero solamente para que lo tengan en cuenta después en la siguiente clase vamos a crear el proyecto paso a paso pero por ahora siguiente en Name bueno el nombre del proyecto acá tenemos el tipo si es Maven o Gradle para el curso vamos a usar Maven pero pueden usar cualquiera de los dos ambos hacen lo mismo ambos son para manejar la dependencia generar el proyecto en fin acá tenemos el tipo de Packaging YAR o WAR principalmente utilizamos YAR para aplicaciones Spring Boot que no utilizan JCP pero por ejemplo si utilizan vistas Timelift o un API REST como lo que vamos a ver en el curso para generar servicios que retornan JSON el YAR está perfecto pero para crear aplicaciones basadas en JCP necesitamos que sea del tipo WAR o bien para desplegar en un servidor externo como Tomcat o Glassfish o JVos cualquier servidor externo a nuestro proyecto recordemos que Spring Boot ya incluye un servidor embedido dentro del proyecto que por defecto es un Tomcat y permite que nuestra aplicación se ejecute en un YAR bien acá tenemos la versión de Java el JDK 8 10 11 simplemente seleccionamos la que tenemos instalada por ejemplo la 10 bueno y por supuesto el lenguaje Java que vamos a utilizar y todo lo demás ya son parámetros propios de Maven para crear el proyecto bien y eso es todo estamos listos para comenzar a crear nuestras aplicaciones vamos a cancelar ahora quería mencionar solamente como opcional también podemos descargar el Eclipse que ya viene todo configurado con el plugin instalado en la página de Spring solamente para explicar y para mostrar acá tenemos la página Spring.io si vamos al final aparece el link de Tools y acá tenemos un Eclipse que está modificado y optimizado por la gente de Spring por lo tanto ya viene incluido ya viene instalado el plugins el Spring Tools 4 que instalamos de forma manual simplemente se descargan el STS correspondiente a su sistema operativo lo descomprimen y listo no tienen que hacer nada más eso es otra alternativa obviamente no lo vamos a hacer porque ya lo instalamos de la primera forma que es manual no es que recomiende una o la otra porque es prácticamente lo mismo ambos son Eclipse y ambos tienen exactamente el mismo plugins instalado solamente lo quise hacer de forma manual de forma explícita para que lo sepan y para que conozcan el proceso de instalación y configuración puede que por política por ejemplo en alguna empresa requiera Eclipse nativo y trabajar con plugins entonces por eso también es importante saber cómo se instala cómo se configura bueno hemos llegado a su fin nada más nos vemos hasta la próxima chau